Salmo 84 le voy a pedir que pongamos mucha atención a la palabra del Señor y dice así Salmo 84 Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo Aún el gorrión haya casa y la golondrina han ido para sí Donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos Rey mío y Dios mío Bienaventurados los que habitan en tu casa perpetuamente te alabarán Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas En cuyo corazón están tus caminos Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente Cuando la lluvia llena los estanques Irán de poder en poder Verán a Dios en Sion Jehová, Dios de los ejércitos Oye mi oración Escucha, oh Dios de Jacob Mira, oh Dios, escudo nuestro Y pon los ojos en el rostro de tu ungido Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios Que habitar en las moradas de maldad Porque sol y escudo es Jehová Dios Gracia y gloria dará Jehová No quitará el bien a los que andan en integridad Jehová de los ejércitos Dichoso el hombre que en ti confía Puede tomar su asiento glorificando el nombre poderoso del Señor Aleluya Hermanos, hermanas, amigos, amigas que están aquí Les voy a pedir que pongan mucha atención A la palabra de Dios A lo que acabamos de leer en el Salmo 84 También le voy a pedir que pongan mucha atención A cada palabra que yo le diga De cierta manera Pareciera que me quiero hacer importante delante de usted Pero no es así Es que el único propósito De parte de Dios a través de este siervo inútil Es que usted, hermano, amigo, hermana, amiga Tenga una experiencia gloriosa con el poder de Dios Sea bendecido, sea bendecida de parte de Dios Una vez más les digo Siempre vengamos con la expectativa De que algo grande va a suceder en medio nuestro Siempre vengamos pensando Que el Dios a quien nosotros servimos Es el único Dios Fíjese bien El único Dios Que tiene sorpresas a cada día Dijo un siervo de Dios Las misericordias del Señor Son nuevas Cada mañana Porque grande es su fidelidad Así es que mi hermano, mi hermana Este no es otro día Semejante Al de ayer Al de hace un mes O hace un año O hace diez años Este es un día especial Hoy las cosas van a ser diferentes No debemos caer No debemos caer hermanos Siempre en el conformismo Pensando que vamos a estar así Todo el tiempo con un ambiente Que nada más esté uno Prácticamente perdiendo el tiempo Piense en que Dios puede hacer Algo glorioso entre nosotros en esta noche Estamos entendiendo hermano Oiga bien Con una sola persona Que en esta noche Abra su corazón Y se preste Y Dios haga algo especial Con eso tenemos Para darnos cuenta Que Dios si es real Que Dios si hace maravillas Y que comenzando con uno Ha de terminar con el último Y que terminaremos En una bendición Al final Todos En un solo sentido Dale un aplauso al Señor Con todo su corazón Oiga esto Vamos a comenzar Por lo primero Que está en ese Salmo 84 ¿Con qué comenzaríamos En esta noche En ese Salmo 84? Yo soy una persona Muy curiosa Le llamamos en México Aquella persona que examina todo Que se fija en todo Que busca cualquier detalle ¿En qué pondríamos nuestra atención Para empezar Con ese Salmo Número 84? Para mí Una inscripción En letra negra Que está Antes de empezar Porque el traductor De esta Biblia Se encargó De darnos una idea De lo que va a tratar El Salmo Número 84 Y déjeme decirle Aunque eso No sea parte De el Salmo O ese canto espiritual Para mí Es ya una bendición ¿Qué dice por ahí En esas letras negras En la parte superior Del Salmo? ¿Qué dice? Oiga esto Anhelo Por la casa De Dios Quiere decir Un deseo profundo Por estar En la casa de Dios Quiere decir Que algo sucede Dentro de la persona Cuando se acuerda De la casa de Dios Cuando se trata De ir a la casa de Dios Y hermano Hermana Aunque todos nosotros Sabemos ahora Que nosotros somos El templo Del Dios viviente Pero a la vez Todavía conservamos Esa idea De que estamos En un edificio Que lo hemos convertido En la casa de Dios Pudo haber sido Una bodega Donde tenían herramientas Pudo haber sido Un taller De costura Yo no sé Que sería antes Lo que a mí Hermanos Me toca Me hace sentir Especial Es que un día Nosotros tomamos Este lugar Con el propósito De convertirlo En un lugar Donde se adorara Al Dios Que creó Los cielos Y la tierra En espíritu Y verdad Bendito sea El nombre Poderoso Del Señor Algunos pueden Tener una catedral De un material Precioso De una arquitectura Hermosa Nosotros tenemos Una simple bodega Pero déjeme decirle Simplemente Con el hecho De creer Que Dios Está presente En medio nuestro Se convierte En un lugar Especial Déjame decirte Hermano Déjame decirte Hermana Dios Está en medio Nuestro Dios Es real Y donde Dios Está Algo glorioso Tiene que estar Sucediendo A cada día Puedes darle Un aplauso Al Señor Con todo Tu corazón Gloria a Dios Oiga que precioso Dice ahí El anhelo Por la casa De Dios Anhelo Por la casa De Dios Ese deseo Profundo Ese deseo Que se convierte A veces En desesperación Por estar En la casa De Dios En la Biblia Traducción En lenguaje Actual También hay un Encabezado En letra negra Que dice Con signos De admiración Que bello Es tu templo Mire que precioso Uno De los Traductores De la Biblia De la Biblia Reina Valera Dice Anhelo Por la casa De Dios El traductor De la Biblia Traducción En lenguaje Actual Dice Que bello Es tu templo Note esto Como Se presenta Para Un pueblo O sea Como interpreta Uno Este tema O este Salmo Que uno dice El anhelo Por la casa De Dios Ese Regocijo Interno Por estar En la casa De Dios O por la existencia De la casa De Dios O por el lugar Donde Dios Ha escogido Para manifestar Su gracia Y su gloria Estamos Estamos entendiendo Hermano Vamos a ir Cuantos 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 han creído En Cristo Cuantos son hijos De Dios Oiga esto A mi me encanta Este Salmo Desde que Me convertí Encontré Este Salmo Y Dios Me alimentó Muy especialmente En un momento De necesidad espiritual Quisiera Quisiera comenzar Con el versículo Número 7 Como introducción Y de ahí Nos vamos A regresar Al versículo 1 Solamente Cito El verso Número 7 Porque el tema De esta noche Es Siempre Moviéndonos En el poder De Dios Grábese esto Cuantos creen Que Dios Es real Cuantos son Templo Y morada Del Espíritu Santo Si somos Templo Y morada Del Espíritu Santo Quiere decir Que Dios Ha hecho De usted Su morada Su vivienda El lugar Donde En un momento Determinado Cuando usted Y yo Creímos En Cristo Porque al creer En Cristo Que murió Por nuestros Pecados Nuestros pecados Son removidos Dios No podía Venir a nosotros Por causa Del pecado Pero como Llevó a cabo El sacrificio En Cristo Y nosotros Creemos En que Cristo Murió Y resucitó Por nosotros El pecado Es removido Y desde el momento Que nosotros Creímos En Cristo Dios Espíritu Porque Dios Es Espíritu Así dijo Cristo Y Juan 4 24 Dios Es Espíritu De manera Que cuando Nosotros Creímos En Cristo Dios Que es Espíritu Hizo su Entrada En nosotros Así lo dice Romanos 8 15 Que recibimos El Espíritu Que nos Adoptó Como hijos Suyos Y dice En el verso 16 Romanos 8 16 Que cuando Dios Espíritu Hizo su Entrada A nosotros Nos declaró Que éramos Hijos De Dios Nos dio El anuncio A nuestro Espíritu Que nosotros Somos Hijos De Dios Por eso Es muy Importante Que nosotros Hagamos Diferencia Entre lo Que es Solamente Una Religión Y lo Que es El encuentro Personal Con el Mismo Dios De los Cielos Así es Que Bórrese De su Idea Esa Mentalidad De que Somos Otra Religión No Señor Yo No Sé Que son Los Demás O Que Piensan Los Que No Tengo Otra Religión Que Tengo Una Relación Íntima Con El Mismo Dios Que Creó Los Cielos Y La Tierra Dale Un Aplauso Al Señor Con Todo Tu Corazón Algo No Te Digo Va A suceder Ya Está Sucediendo Porque No Estás Aplaudiendo Porque Quieras Complacer Al Que Habla Tú Estás Aplaudiendo Porque Sientes Algo Especial Allá Dentro de ti Y Eso Algo Especial Es La Presencia Del Mismo Dios Que Te Mueve A Adorarle Bendito El Nombre Poderoso Del Señor Una Vez Más Cuantos Han Creído En Cristo Cuantos Han Creído En Cristo Oiga Lo Que Le Dice A Usted La Palabra De Dios Ese Salmo Era Para El Pueblo De Israel El Pueblo De Israel Entre Todos Los Pueblos De La Tierra Eran Los Únicos Que Dios No Le Digo Escogió Porque Porque Ellos No Existían Dios Llamó Abraham Un Solo Hombre Y De Abraham Vienen Todos Los Hebreos Todos Los Judíos Como Los Conocemos Por eso Se Habla Mucho Que El Pueblo De Israel Nació De Los Lomos De Abraham Es decir Dios Llamó A Un Hombre Y Dijo A Ti Te Haré Un Pueblo Muy Grande Y Comienza Con El Pueblo De Israel Llega El Momento Cuando El Pueblo De Israel Cuando Cristo Viene Rechaza Cristo No Lo Recibe Y Entonces Cristo Dice Ya Que Estas Ovejas No Me Quieren Recibir Me Voy A Otras Que Tengo Por Ahí Regadas Y Esas Otras Éramos Tú Y Yo Así Es Que Mi Hermano Mi Hermana Somos Pueblo De Dios Gloria a Dios Estamos Entendiendo Hermano Entonces La Palabra De Dios Era Para El Pueblo De Dios En Aquel Tiempo Era El Pueblo De Israel Pero Como El Pueblo De Israel Rechazó Al Señor Entonces Dios Paró El Reloj Del Pueblo De Israel Y Echó Andar El Reloj De Los Gentiles De Los Que No Somos Pueblo Hebreo Me Estás Entendiendo Hermano Entonces Para Ti Para Mi Para El Pueblo De Dice Así Dios Mismo Hablando A Su Pueblo Irán De Poder En Poder Irán De Poder En Poder Poder Hoy Poder Mañana Poder Pasado Mañana Poder El Siguiente Mes Poder El Siguiente Año Poder 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 Hasta Llegar Al Final De La Jornada Cuantos Han Creído En Cristo Cuantos Son Pueblo De Dios Dice La Biblia A Ti Hermano Hermana Irás De Poder En Poder No Hay Oportunidad Hermano Hermana Para La Debilidad No Hay Lugar Hermano Hermana Para El Temor Ahí Dice Irás De Poder En Poder Y Eso Lo Dice Dios No Lo Dice Rafael Rodríguez Lo Dice El Creador De Los Cielos Y De La Tierra Y Se Lo Dice A Su Pueblo Irán De Poder En Poder Irán De Poder En Poder Este Día Hay Poder Hermano Hay Poder Hermana Para Que Te Metas En Ese Poder Y Algo Grande Sucede En Tu Vida Gloria a Dios Grábate Esto Y No Te Extrañe Que Entre Tanto Que Estemos Meditando En La Palabra De Dios Y Tú Estés Atendiendo A Lo Que Se Te Está Hablando Comience Dios A Echar Fuera Todas Las Enfermedades Que Tienes Comience Dios A Hacerte Hablar En Otras Lenguas Comience Tu Cuerpo A Temblar Y Comiences A Llorar Y Hasta Caigas Como Desmayado Ahí Donde Estás En Tu Banca Porque El Poder De Dios Mi Hermano Mi Hermana Cuando toma Una Persona Hace Muchas Cosas Y Yo Te Digo No Estoy Emocionado No Me Han Contado Nada Hace 42 Años Que Sirvo Al Señor Y He Visto Muchas Sanidades He Visto A Muchas Personas Ser Liberadas Por El Poder De Dios Sin Siquiera Acercarnos Nosotros Me Entiendes Hermano Hace Muchos Años Empecé A Predicar En Guatemala Para Los Que Conocen Guatemala Los Que Son De Allá Hay Un Lugar En El Centro De La Ciudad Que Se Llama El Parque La Industria Ese Parque Tiene Unas Naves Grandes Es 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 Diferentes Tamaños Una Para Capacidad De Dos Mil Personas Otra Para Capacidad De Tres Mil O Cuatro Mil Otra De Seis Mil Otra De Ocho Mil Y Más Y déjame Decirte Por la Gracia De Dios Comenzamos A recorrer La Primera Y La Segunda Y La Tercera Hasta La Última Y Había Ocasiones Que Era Tanta La Gente Que Estaba Ahí Que Tenían Que Levantar Las Sillas Y Acomodarlas Allá Y Estaban Como Cigarritos Ahí Paraditos Todos Y Ahí Con La Predicación De La Palabra Y La Gente Creyendo A La Palabra Había Muchos Que Caían Al Piso Y Se Removían Ahí Hasta Sin Camisa Y Estaban Removiendose Ahí Y El Señor Los Hacía Libres Ahí Oyendo La Palabra Y Había Mucha Gente Que Sanaba Por El Poder De Dios Y Déjame Decirte Jesucristo Es El Mismo De Ayer De Hoy Y De Todos Los Siglos En Esta Noche Hay Poder De Dios Porque Así Lo Proclama Dios Al Pueblo Que Le Sirve Cuantos Creen A La Palabra De Dios Cuantos Creen A La Palabra De Dios Que Te Dice Dios A T Hermano Que Te Dice Dios A Ti Hermana Irás De Poder En Poder El Diablo Puede Decir Mira Tú Estás Muy Débil Mira Tú Vas A Caer Mañana Mira Que Tú Estás Enfermo Y Te Vas A Morir El Diablo Hermanos Es Un Mentiroso Hace Cuatro Meses Yo Junté A Mi Familia Y Les Dije Prepárense Porque En Cualquier Momento Puedo Morir ¿Por qué Razón? Porque Estuve Esperando En El Señor Desde Hace Alrededor De Veinte Años 1998 Comencé Con El Primer Problema Al Corazón Y Durante Veinte Años El Diablo Atacaba Y Yo Seguía Predicando Y Predicando Y Trabajando Y El Señor Permitió Que Llegara Yo Al Momento De Juntar A Mi Familia Y Decirle ¿Saben Que Prepárense Porque Parece Que Si Me Voy He Estado Por Veinte Años Orando Y Pidiéndole Al Señor Y Reprendiendo Pero Parece Que Si Me Voy Pues El Señor Solamente Dejó Que Tocar El Fondo Y De Pronto El Señor Me Levantó Y El Señor Me Ha Sanado Completamente Y Déjame Decirte Hay Muchos Hermanos Y Hermanas Que No Me Han Visto Aquí Si No Está Televisión Y Dicen Hermanos Rodríguez Si Creemos Que Dios Ha Hecho Un Milagro Porque Usted Ya No Predicaba Así Usted Se Veía Débil Usted Se Veía Que No Podía Ya Ni Si Quiera Gritar Pero Ahora Vemos Que Si Que Dios Es Real Que Dios Es Poderoso Y Porque Dios Ha Hecho Esto Porque Dios Dice Irás De Poder En Poder Bendito Sea El Nombre Poderoso Del Señor Estamos Entendiendo Hermanos Cuantos Creen A La Palabra De Dios Cuantos Creen A La Palabra De Dios Oiga Lo Que Dice La Palabra De Dios Irán De Poder En Poder Pero Termina Diciendo Y Verán A Dios En Sion Verán A Dios En Su Gloria Verán A Dios Al Final Irán De Poder En Poder Poder Hoy En Poder Mañana En Poder Pasado Mañana Y Terminarás En La Gloria De Dios Bendito Sea El Nombre Poderoso Del Señor Aleluya La Biblia Dice Hermanos Cuantos Han Sentido El Poder Del Espíritu Santo Cuantos Han Sentido El Poder Del Espíritu Santo La Biblia Dice Que Esa Experiencia Del Poder Del Espíritu Santo Que Uno Siente Como Si De Pronto Estuviera Parado A Medias Del Freeway De La Autopista Y Que Le Chocara Un Tráiler De 18 Ruedas O No Se Cuántas De Los Más Grandes Haga De Cuenta Que Usted Está Parado En Medio Del Freeway En Medio De La Autopista Por Aquí En Estados Unidos Y Viene Un Tráiler Y Lo Empiste Así Con Un Golpe Que Usted No Sabe Que Pasó Así Se Siente Cuando El Poder Del Espíritu Santo Lo Toma Uno Cuando Uno Vuelve A Estar Consciente De Sí Mismo Uno Puede Decir Pues Que Me Pasó Como Diciendo Donde Está El Tráiler Que Me Atropelló Pues Déjame Decirte Que La Palabra De Dios Dice Que Eso No Es Más Que Las Arras Arras Quiere Decir Anticipo Arras Quiere Decir Apenas Un Poquito Una Probadita De Lo Que Vas A Recibir Cuando Termines El Camino Ahora No Te Olvides Hay Poder Hoy Hay Poder Mañana Y Hay Poder Pasado Mañana Gloria a Dios Posiblemente Tu Digas Hermano Rodríguez Pero Si Usted Se Estaba Muriendo Con Problemas Del Corazón Pero Pregúntale A mi Familia Si Estaba En Un Rincón Por Allá Asustado Y Perdiendo Mi Tiempo Pregúntales A Mis Hijos Ellos Hay Veces Que Se Van Levantando Y Yo Me Voy Acostando Hay Veces Que Se Me Levantan Por Ahí A A veces Medios Dormiditos A veces Despiertos Y Ahí Me Ven Y Un Día A Los Más Pequeñitos Como Todavía No Sabían Les Les Preguntaron En La Escuela Y Tu Papá De Que Vive Pues No Se Duerme Todo El Día Verdad Es Que Estaba Enfermo De Corazón Y Estaba Tirado Ahí Verdad Y De Pronto Ellos No Sabían Que Me Pasaba Las Noches En La Presencia De Dios Ellos No Sabían Entonces Puedes Estar Enfermo Físicamente Pero Espiritualmente Estás En Victoria Espiritualmente Estás En Poder Fíjese Bien En Los Últimos Cuatro Años En Los Últimos Cuatro Años Yo Vine Aquí A Predicarles La Palabra De Dios Y Algunas Veces Les Dije Hermanos Si Ven Que Me Voy De Lado Me Caigo Sepa Que Vengo Con Problemas Del Corazón Pero No Venía A Quejarme Venía Predicarles La Palabra De Dios Conforme Podía Pero Acuérdate Vas En El Poder De Dios Y Algo Puede Suceder Al Final Alguien Puede Estar En Estos Momentos Hermano Mario Con Problemas Físicos Pero Este No Es El Final Del Camino El Señor Puede Tener Algo Especial Y Que Bueno Que El Señor Nos Está Recordando En Estos Momentos Que Él Es Poder Y Que Estamos En Medio Del Poder De Dios Y Que Estamos En El Poder De Dios Bendito Sea El Nombre Poderoso Del Señor Aleluya Gloria a Dios Mira Mira Hermano Me Me Gusta Ver Otras Biblias Porque Cada Uno De Los Que Traduce Una Biblia Explica A veces Desde Otro Punto De Vista Lo Que El Primero Quiso Decir La Biblia Dios Habla Hoy Dice Así En El Verso 7 Salmo 84 7 Irán Sus Fuerzas En Aumento Y En Sion Verán Al Dios Supremo Oye Que Precioso Irán Sus Fuerzas En Aumento De Quienes De Aquellos Que Han Creído En El Dios Todopoderoso El Apóstol Pablo Dice Cosas Curiosas A Mi Me Encanta Leer La Biblia Porque Hay Cada Cosa Que Uno En Cuentra La Biblia Dice Hablando El Apóstol Pablo Aunque Este Hombre Exterior Se Va Envejeciendo Sin Embargo El Interior Se Rejuvenece A Cada Día Ojalá Que Me Entiendas Hermano Para Que Me Entiendas Cuando Habla El Hombre Exterior Se Va Envejeciendo Quiere Decir Aunque Este Cuerpo Que Tenemos Entre Más Pasan Los Años Más Se Va Acabando Va Perdiendo Su Lozanía Va Perdiendo La Bella Apariencia Va Teniendo Ciertos Achaques Por Causa De Que Así Es En Lo Que Tenemos Que Pasar En Esta Vida Pero Dice Aunque El Hombre Exterior Se Va Desgastando Sin Embargo El Interior Se Fortalece A Cada Día Podemos Estar Muriendo De Viejos Pero Podemos Estar Reforzándonos A Cada Día En Lo Espiritual Me Entiendes Hermano Me Entiendes Hermana Que Precioso Es Que En Lo Que Dios Nos Llama A Ser Si A Ti Te Llama A Orar Si A Ti Te Llama A Venir Todos Los Días A La Iglesia Si A Ti Te Llama A Hacer Ayunos Que Se Yo En Que Te Está Llamando El Señor Déjame Decirte Podemos Tener Hasta Problemas De Enfermedades Y Que Te Digan Que Tienes Un Cáncer Y Que Te Vas A Morir Yo Le Digo Los Médicos Pueden Estar En Lo Cierto A Mi Me Dijo El Doctor Que De Pronto Llevé Yo A Mi Hermana A Que La Atendieran Porque Estaba Muy Grave En México Me Dijeron Ven Porque Tu Hermana Está Muy Grave Fui La Llevé Al Doctor Y Resulta Que El Doctor Dice No No Es Tu Hermana La Que Está Grave Eres Tú No Le Digo Yo Estoy Bien Mentira Tú No Estás Bien Dijo Soy Especialista En Cardiología Soy Uno De Los Más Reconocidos En La Ciudad De Guadalajara Y Nada Más Dijo Sientes Esto Y Esto Y Esto Y Esto Y Le Digo Si Pues Hermanos Me Tuvo Toda Una Semana Ahí Fíjese Bien Dijo Hay Unos A Los Tengo Aquí Y Les doy Unas Pastillas Y Se van Y Ya Pero No Tú Tienes Que Estar Aquí Y Me Di Cuenta Porque Cada Media Hora Venía Una Enfermera O Me Cosas Hermanos Dios Me Permitió Ver Eso Para Saber Hasta Dónde Estaba Mi Condición A Los Ocho Días Salí De Ahí Él Me Dio Cinco Pastillas Para Tomar De Por Vida Pero Yo Salí De Ahí Consciente De Que Había Algo Y A Ponerme En Las Manos De Dios Y A Pelear La Batalla Pero Hermano Usted Estaba Muy Débil Yo Estaba Muy Débil Por El Problema Del Corazón Pero Conmigo Estaba El Que Está Muy Fuerte Porque Es El Dios Que Creó Los Cielos Y La Tierra Y Él Es El Que Pelea Tu Batalla Y Él Es El Que Te Lleva De Poder En Poder El Poder Es De Dios El Poder No Es Tuyo Nuestra Es La Debilidad Pero De Él Es El Poder Bendito Sea Su Nombre Para Siempre Dale Un Aplauso Al Señor Algo Va Suceder En Esta Noche Pero Algo Va Suceder De Manera Que Tú Tengas Una Experiencia Gloriosa Con El Poder De Dios Estamos Entendiendo Hermanos Algo Está Sucediendo Ya ¿Por Qué? Porque Estás Recibiendo La Palabra De Dios La Biblia Dice Que Por Oír Viene La Fe Y Por Oír La Palabra De Dios Estás Escuchando Palabra De Dios Y Hay Espíritu Santo En Medio Nuestro Y El Espíritu Santo Está Haciendo Que La Palabra De Dios Haga Una Obra Preciosa Y Vamos A Terminar Con Una Bendición Especial Dale Un Aplauso Al Rey Con Todo Tu Corazón Aleluya Dice La Biblia Dios Habla Hoy Irán Sus Fuerzas En Aumento De Aquellos Que Temen A Dios De Aquellos Que Son Pueblo De Dios Irán Sus Fuerzas En Aumento Y En Sion Verán Al Dios Supremo En En Otras Palabras Cuando Tu Cres En Cristo Se Presenta Dios A Ti Dios Se Da Con Ser A Ti Dios Se Manifiesta Tu Vida Y Caminas Cinco Cinco Años Y Te Mueres Pero Caminas En El Poder De Dios Caminas Ochenta Años Pero Caminas En El Poder De Dios Eso Quiere Decir Que El Poder De Dios Está Para Ti Todos Los Días De Tu Vida De Mañana De Noche En Invierno En Otoño En Primavera Todo El Tiempo Está El Poder De Dios A Tu Alcance Dale Un Aplauso Al Señor Bendito Sea El Nombre Poderoso Del Señor Mira Hermano Te Digo Que A mi Me Gusta Leer Otras Biblias A Ver Que Dicen La Biblia Traducción El Lenguaje Actual Salmo 84 7 Dice Así Mientras Más Avanzan Más Fuerzas Tienen Oiga Y Me Detengo Está Tremendo Porque Lo Que Dice Este Traductor De La Biblia En Lo Que Él Leyó En Los Escritos Originales Como Si Él Dijera Yo Estoy Mirando Que Dice La Palabra De Dios Que Los Que Le Sirven A Él Entre Más Avanzan Más Fuertes Son Que Tremendo No Hay Muchos Que Dicen No Es Que Estoy Cansado Porque Tengo Tantos Años De Servirle Al Señor No Hermano Eso No Se Acaba Eso Va En Aumento El Primer Pastor Que Me Habló La Palabra De Dios Empezaba Yo En Los Caminos De Dios Y Yo Cantaba Y Oraba Todos Los Días Me Pedían Que Pasara A Cantar Ya Ni Les Pedía Yo Me Pedían Que Pasara Yo Pasaba Y Cantaba Y Me Gozaba Y Cuando Estaba La Predicación Hermanos Yo Sentía La Presencia De Dios Así Como Estás Tú Y Yo No 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 Quedaba Ahí Me Levantaba Y Me Venía Aquí A Veces Era El Único Que Estaba Ahí Mientras Estaba El Predicador Pero En Lugar De Sentir La Presencia De Dios Allá Me Encantaba Sentirla Acá Se Siente Diferente Hay Una Gran Diferencia Estar Ahí Entre Todos Sentado A Estar Solo De Rodillas Uno Sabe Que Lo Ve La Gente Que Va Pasando Y Hay Veces Que Dice Uno Quisiera Pasar Pero Me Da Vergüenza A Mí Que Me Importa Que Me Vea La Gente No Se Fijo Que Le Pedí Disculpas A Un Hermano Hace Rato Y A Poco Me Vio Que Me Preocupé No Lo Que Hay Que Hacer Hay Que Hacerlo Y Yo Pasaba Cada Vez Que Sentía La Presencia De Dios Y Pasaba Acá Y Temblaba Y Pasé Hermanos El Tiempo Que Estaba El Predicador Muchas Veces Lo Pasé Hincado Ahí El Predicador Sentía El Poder De Dios Y Yo Lo Sentía Más El Predicador Se Estremecía Por El Poder De Dios Y Yo Lloraba Y Gemía Allá Hincado Mira Lo Que Dice Esta Versión De La Biblia La Biblia Traducción En Lenguaje Actual Entre Más Avancen Más Sentirán El Poder De Dios Y Yo Creo Que Eso Es Algo Especial Porque Avanzas Un Tiempo Y Sientes Algo Pero Entre Más Vas Avanzando Por Supuesto Lo Sientes Más Hay Hermanos Que A mí Me Dicen Hermano Rodríguez Y Por Que Está Tan Seguro Que Esto Va A Suceder Y Le Digo Sabes Por Qué Porque Tengo Tantos Años Conociendo A Dios Y Sé Lo Que Sabe Hacer Pero Y Por Qué Más Hermano Porque Tengo Tantos Años Que Dios Me Conoce También Y Sabe Que No Me Rindo Fácilmente Sabe Que Ahí Me Mantengo Y Me Mantengo Entonces Tengo La Plena Seguridad Que Algo Va A Suceder Bendito Sea El Nombre Poderoso Del Señor Muy Cerca De Aquí Unas Cuadras Aquí Al Norte Ahí Por La Wilshire Y La Union Desde Los Años Noventas Hasta Cerca Del 2000 Estuvimos En Un Lugar Ahí Y Déjame Decir Hermano Hermana Que Se Movió El Poder De Dios De Tal Manera Que Había Gentes Alrededor Que Escuchaban El Mensaje En Los Apartamentos Y Decían Bueno Este Viejo Grito No Nos Deja Dormir Pues En Lugar De Estar Aquí Vamos Allí Al Menos A ver Si Allí Hay Aire Acondicionado Para No Tener Tanta Calor Aquí Y Se Venían Al Lugar Donde Predicábamos La Palabra De Dios Y Esa Gente Empezaba A Sentir El Poder De Dios Mi Hermano Mi Hermana Recuerda Esto Dice En la Biblia Traducción En Lenguaje Actual Entre Más Avanzan Los Hijos De Dios El Poder De Dios Es Mayor Que Precioso Entre Más Avanzan Entre Más Se En Caminan Más Sienten El Poder De Dios Dice Así Mientras Más Avanzan Más Fuerzas Tienen Dios Te Ve Que Te Mantienes Te Da Una Cantidad De Ánimo Se Manifiesta Con Un Cierto Poder Pero Si Dios Te Ve Que Perseveras Que Persistes Entonces Te Da Más Se Mueve Más Dios Te Apoya De Cierta Manera A La Distancia Que Has Llegado Pero Si Persistes En Seguir Entonces Dios Le Pone Un Poquito Más De Poder Dice Mientras Más Avanzan Más Fuerzas Tienen Y Termina Diciendo Y Cuando Llegan A Tu Templo Te Contemplan A Ti El Dios Verdadero En Otras Palabras Comienzan A Avanzar Y Hay Poder De Dios Entre Más Avanzan Hay Más Y Ese Poder De Dios Los Va Custodiando Los Va Manteniendo Los Va Cuidando Los Va Protegiendo Hasta Que Entran En La Gloria De Dios Bendito Sea El Nombre Poderoso Del Señor Dice La Biblia Nueva Traducción Viviente La Biblia Nueva Traducción Viviente Dice Ellos Se Harán Cada Vez Más Fuertes Y Cada Uno Se Presentará Delante De Dios En Jerusalén Cada Día Se Harán Más Fuertes Así Vas Creciendo Y Vas En Aumento De Gloria En Gloria De Triunfo En Triunfo Comienza Dice Cuando Sale El Sol Y Hasta Que El Día Es Perfecto Vas En Aumento Cada Día Piensa En Lo Que Dice Este Traductor Es El Traductor De La Biblia Nueva Traducción Viviente Y Dice Así Ellos O sea Los Que Sirven A Dios Se Harán Cada Día Más Fuertes Y Cada Uno Se Presentará Delante De Dios En Jerusalén Cada Día Que Pases Si Tu Perseveras Te Vas A Ir Haciendo Más Fuerte Vas Sintiendo Más El Poder De Dios Mientras Que No Mires Para Atrás Vas Sintiendo Más El Poder De Dios Va Haber Ocasiones Hermanos Que Parece Que Estás Solo En El Valle Y Parece Que No Hay Nadie Más Y Parece Que Te Vas A Hundir Nada Más Mantente Firme Y El Señor Se Problema Familiar Y Muchos Pensaron Que Me Hundir Y De Pronto No Me Veía Ni Muchos Decían Este Ya Se Hundió Este Ya Desapareció Pero Dijo El Señor Por Allá En El Salmo 23 Otro Día Te Hablo Del Salmo 23 Hoy Estamos Con El Salmo 84 Pero Dice El Salmo 23 El Señor Es Mi Pastor Nada Me Faltará En Lugares De Delicados Pastos Me Hará Descansar Junto Aguas De Reposo Me Pastoreará Confortará Mi Alma Me Guiará Por Sendas De Justicia Por Amor De Su Nombre Y Dice Aunque Ande En Valle De Sombra De Muerte Yo No Temeré Mal Alguno Porque El Señor Estará Conmigo Su Vara Y Su Callado Me Infundirán Aliento Y Él Prepara Mesa En Presencia De Mis Angustiadores Él Unge Mi Cabeza Con Aceite Y Dice También Que Él Nos Guiará Hasta El Final De La Jornada Bendito Sea El Nombre Poderoso Del Señor Déjame Decirle Que Muchos Religiosos Pueden Decir Este Hombre Grita Mucho Dicen Por Allá En El Salvador Este Como Grita Este Como Acebuya Pero Déjame Decirte Algo Tiene Que Suceder En Alguien En Esta Noche Y Eso No Lo Consigues Con La Medicina Eso No Lo Consigues En Los Centros De Rehabilitación Eso No Los Consigues En Ningún Lugar Lo Que Dios Hace Lo Hace Especial Gloria a Dios Un Año Antes De Que Yo Conociera La Palabra De Dios Cuando Todavía No Era Cristiano A Mi Me Llevaron A Donde Un Hombre Predicaba Yo No Había Creído En Cristo Todavía Yo Nunca Había Estado En Una Iglesia Cristiana Y Tuve Un Accidente En La Espina Dorsal Era Un Sufrimiento Terrible Estar Un Ratito Sentado Otro Ratito Inclinado Otro Ratito Tirado Pero Pero Era Un Mover Constantemente Porque No Soportaba Ocho Meses Habían Pasado Había Tomado Yo Una Casa Habíamos Tomado Una Casa Para Comprarla Tenía Ocho Meses Atrasado Con Los Pagos Y No Me Habían Quitado Y No Conocía Al Señor En Esos Días Me Invitan A Un Lugar Donde Se Predicaba La Palabra Y Yo No Era Cristiano Y Me Llevaron Donde Se Predicaba La Palabra Y Hay Un Hombre De Dios Dios Lo Usaba De Una Manera Especial Y Ese Hombre Dijo En Esta Fila Hay Un Hombre Que Trae Problemas Con La Espina Dorsal Yo Pensé Que Alguien Le Había Dicho Pero No El Señor Lo Guiaba Y Me Mandó Llamar Y Vine Delante De Y Yo sentí Como Que De Acá De Arriba Bajaba Un Aceite Calientito Por Cada Vértebra Hasta Que Llegó A La Parte Que Estaba Dañada Y Ahí Sentí Ese Calorcito Y El Dolor Desapareció Y Yo No Conocía Al Señor Era Un Año Antes Que Yo Me Convirtiera Déjame Decirte En Mi Obró El Poder De Dios Aún Antes Que Yo Le Entregara Mi Vida Cristo Y Déjame Decirte Eso Fue Por El Año 1976 Le Estoy Hablando De Hace 43 Años 43 Años Que Yo No He Vuelto A Sentir El Dolor Acá Tras En Esta Parte Ahí Quedó Una De Las Vértebras Uno De Como Una Señal Que Si Sucedió Pero También El Dolor Se Fue Como Una Señal Que El Poder De Dios Estuvo Conmigo Y Así Como Estuvo El Poder De Dios Conmigo Antes De Conocer A Cristo Cuanto Más No Estará Conmigo Ahora Que Le Conozco Bendito Sea El Nombre Poderoso Del Señor Estamos Entendiendo Hermanos Ahora Si Vamos A Comenzar Con El Salmo No Hemos Comenzado Venga Conmigo Al Salmo 84 Versículo Uno Gloria a Dios Yo Sé Que Puede Haber Personas Que Inmediatamente Piense Hombre Ya Lleva Casi Una Hora Y Dice Que Apenas Va A Comenzar Puede Ser Que Alguien De Pronto Sienta Que Es Mucho Tiempo Déjame Decirte A medida Que Vayas Escuchando De La Palabra De Dios Y Que Comiences A Saborearla Puedes Quedarte Cuatro Cinco Diez Horas Ahí Y No Te Quieres Levantar Porque Esto No Lo Produce El Mundo Esto No Se Encuentra Allá Fuera Esto Es Es Algo Solamente De Parte De Dios Cuantos Han Creído En Cristo Que Dice El Salmo 84 Verso 1 Cuán Amables Son Tus Moradas Oh Jehová De Los Ejércitos Yo No Estuve En La Escuela Apenas Pasé Por Ahí Porque Tenía Que Pasar De Un Lado A Otro Y Pasaba Por La Escuela Pero Algo He Entendido Que Cuando Están Esas Marquitas Antes De La Palabra Y Después De La Palabra Como Un Palito Que Está Hacia Abajo Y Un Puntito Y Hay Otro Que Está Hacia Arriba Y El Puntito Esos Son Signos De Admiración Y Cuando Se Ponen Esos Signos Es Porque La Expresión Con Las Palabras Es Diferente Y Si Usted Lo Puntitos No Nada Más Va A Decir Cuán Amables Son Tus Moradas Oh Jehová De Los Ejércitos Sino Que Tiene Que Decir Más O Menos Así Cuán Amables Son Tus Moradas Oh Jehová De Los Ejércitos Que Precioso Que Gloriosa Es Tu Casa Señor Que Maravilloso Es Estar En Tu Presencia Presencia Oh Dios A Que Venimos A Este Lugar Oh Hermano Rodríguez Yo Vengo Porque Me Toca Venir El Viernes Olvídese De Eso Oh Hermano Rodríguez Yo Vengo Porque Necesito Que El Señor Me De Para Comprar Mi Casa Y Le Estoy Pidiendo Olvídese De Eso Hermano Rodríguez Yo Vengo Porque Vengo Enfermo Y Quiero Quiero Por Olvídese Por Un El Músico Que Teníamos El Que Tocaba La Guitarra Y Dirigía Los Cantos Era Un Hombre Que Había Estado En Las Drogas Muchísimos Años Me Nombró Todas Las Drogas Que Usó Me Nombró Algunas Experiencias Que Tenía Y Me Decía Hermano Rodríguez Mis Experiencias Eran Tan Terribles Que De Pronto Veía Que El Mundo Se Venía Abriendo Una La Grieta Venía Hasta Aquí Y Quedaba Yo Con Un Pie En Un Lado Y Otro Pie En El Otro Y Veía Que Se Levantaba Un Pie Más Que El Otro Por La Tremenda Grieta Que Y Dice No Era Nada Real Era El Efecto De Las Drogas Y Dice Cuando No Tenía Dinero Me Iba Por Las Calles Y El Primer Carro Que En Talento Precioso De Tocar La Guitarra Y Un Día Llegué Y Me Dicen Hermano Rodríguez El Hermano Alfredo Está Sufriendo Las Consecuencias De Los Vicios Que Tenía Y Allá Está Hermano Está Dobladito Ahí No Se Puede Enderezar Y Llego Y Digo Hermano Quieres Que Oremos Por Ti Y Me Dijo No Hermano Estaba Esperando Que Llegar Usted Para Que Empezáramos Pero Así En Corvadito Y Me Dice Hermano No Vamos Primero A Darle Al Señor Lo Que Él Merece Vamos A Adorarle Vamos A Cantarle Pero Así En Corvadito Y Así En Corvadito Empezó A Tocar Y El Señor Comenzó A Bendecir Y Poco A Poco Lo Vi Que Se Iba Enderezando Al Final Ya Estaba Tocando Con Una Libertad Al Final Se Nos Vino Una Bendición Y Cuando Se Calmo Aquella Bendición Le Dije Hermano Quieres Que Oremos Por Ti Dijo No Ya No Hay Necesidad El Señor Ha Hecho El Milagro Hace Unos Días Lo Vi En Guadalajara Y Lo Veo Fuerte El Señor Mantiene A Sus Hijos De Poder En Poder De Gloria Bendito Sea El Nombre Del Señor Hermanos Hermanas Estamos Empezando El Año 2019 El Año 2018 Ya Lo Sepultamos El Año 2018 Ya Lo Mandamos A El Olvido Ya Lo Mandamos Al Archivo Estamos En El Año 2019 Lo Estamos Comenzando Está Fresquecito Hay Que Alabar Hay Que Glorificar Al Rey Porque El Señor Quiere Hacer Maravillas En Medio Nuestro Dale Un Aplauso Al Rey Con Todo Tu Corazón Algo Está Sucediendo En Esta Noche El Poder De Dios Se Está Moviendo Aleluya Cuantos Han Creído En Cristo Cuantos Son Hijos De Dios Cuantos Pueden Entender La Palabra De Dios A Leer El Verso Uno Del Salmo 84 Fíjese Lo Que Este Hombre Decía A Estos Hombres Hay Que Imitar A Esos Hombres Que Adoraban A Dios En Espíritu Y Verdad Vea Lo Que Está Diciendo El Salmista El Salmista Está Hablando Como Que Habla Solo Pero Dios Quiso Que Nos Escribieran Y Nos Describieran Lo Que Sale De Lo Más Profundo De Su Corazón Que Ojalá Que La Tuviéramos Cada Uno De Nosotros Que Quiere Decir Hermano Rodríguez Que Ojalá Que Cada Uno De Nosotros Pudiéramos Ser Tomados Por El Espíritu De Dios Que Tomó Al Salmista El Cual Por La Inspiración Divina Pudo Decir Cuán Amables Son Tus Moradas Oh Jehová De Los Ejércitos Que Precioso Es Estar En Tu Casa Que Precioso Es Estar En Tu Presencia Que Precioso Es Saber Que Tú Estás En Medio Nuestro Y Que Tu Gloria Llena Toda La Tierra Hermano Hermana Nosotros Somos Los Contactos De Dios En La Tierra Usted Y Yo Que Hemos Creído En Cristo Somos Los Receptores Del Poder Divino Nosotros Somos Los Que Hemos De Recibir La Gloria De Dios Y Darla Conocer Al Mundo Bendito Sea El Nombre Poderoso Del Señor Aleluya Mira Mira Que Dice Otra Biblia Cuán Hermoso Es Tu Santuario Señor Todopoderoso Que Preciosas Esas Expresiones Que Las Arranca El Mismo Espíritu Santo Y Otra Biblia Dice Dios Del Universo Que Bello Es Tu Templo La Casa Donde Vives Gloria a Dios Oiga Bien De La Manera Que Usted La Vea Usted Me Puede Decir Hermano Rodríguez Usted Está Haciendo Énfasis En El Edificio Pero Nosotros Somos El Templo De Dios El Templo Del Dios Viviente Pues Déjeme Decirle Que Si Usted Es El Templo Del Dios Viviente Entonces Que Se Mueva El Poder De Dios En Su Vida Y Que Usted Pueda Temblar Por El Poder De Dios Que Resplandezca La Gloria De Dios En Su Vida Porque Todavía Eso Es Mejor Pero Es Más Difícil Que Se Manifieste Porque 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 A veces No Nos Prestamos Pero Por Algo Vamos A Comenzar Acá El Hombre De Dios Está Diciendo Que Bello Es Estar En Tu Templo Oh Señor Todopoderoso Que No Vengamos Hermanos Como Que No Sabemos A Que Llegamos Acá Que Los Que Cantan No Vengan A Cantar Por Cantar Que Sepan Que Están Ministrando En La Presencia De Dios Que Estén Conscientes Que Dios Se Puede Manifestar Por Sus Cantos Y Que El Que Predica No Venga A Contar Chistes Porque Hay Muchos Predicadores Que Se La Pasan Contando Chistes Que El Que Venga Acá No Venga A Tirar Indirectas Que El Que Venga Acá Se Concentre En La Palabra De Dios Cada Persona En Esta Noche Dale Un Aplauso Al Señor Con Todo Tu Corazón Aleluya Rápidamente Mire Lo Que Dice El Verso Dos Gloria a Dios Alguien Puede Decir Hermano Rodríguez A Que Hora Va Terminar Piensen Esto Piensen Esto Yo Pudiera Nada Más Venir Y Sacarle El Dinero Y En 15 Minutos Irme Pero Entre Más Me Entretenga Quiere Decir Que Me Interesa Su Alma Y Que No Vengo A Perder El Tiempo Que Vengo A Hacer El Trabajo Que Dios Quiere Que Haga Y Que Siento La Bendición De Dios En Mi Vida Gloria a Dios Mire Lo Que Dice Aquí Salmo 84 Verso 2 Solamente Le 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 Estos Dos Versículos Y Terminamos Dice Así El Verso 2 Anhela Mi Alma Es decir Hay un Sentir Desde Adentro De Mi Ser Anhela Mi Alma Y Aún Ardientemente Desea Los Atrios De Jehová Oiga Bien Me Llama La Atención Eso De Los Atrios De Jehová Allá En Mi Pueblo Se Levantó Una Iglesia Católica Es Lo Que Yo Conocí En Mi Pueblo Y Estaba La Iglesia Católica Y Alrededor De La Iglesia Como Cien Metros Para Allá Cien Para Allá Cien Para Acá Y Cien Para Allá Era La Propiedad Del Templo Y Allá Estaba El Templo Y Lo Demás Eran Los Atrios Del Templo La Entrada Del Templo Los Patios De La Casa De Dios Y El Salmista Que Dice En El Verso 2 A Ver Léamelo Anhela Mi Alma Un Anhelo Profundo Desde Adentro Y Aún Ardientemente Desea Que Deténgase Ahí Dice El Salmista Señor No Necesito Entrar Hasta Allá Lo Profundo Del Templo Ya Con Que Este Dentro De Tu Propiedad Ya Con Que Pise Señor Los Atrios Allá Fuera Ya Con Eso Empiezo A Temblar Ya Con Eso Empiezo A Sentir El Poder De Dios Anhela Mi Alma Y Aún Ardientemente Desea Los Atrios De Jehová Imagínense Nada Más Los Atrios Nada Más La Entrada A La Propiedad Del Templo Yo No Sé Cómo Hagan Las Iglesias Ahora Las Iglesias Católicas Pero Antes Se Hacía La Iglesia Y Se Le Hacía Un Patio Alrededor Cercado Alrededor Ese Era El Atrio Del Templo Con El Hecho De Entrar Por La Pura Entrada De La Propiedad Del Templo Ya El Salmista Dice Anhela Mi Alma Y Aún Ardientemente Desea Al Menos Estar En Los Atrios Ya No Digamos Dentro Del Templo Que Precioso Cuando Tuvimos La Iglesia Del Centro De Los Ángeles Estaba La Iglesia Ahí En La Calle Wilshire Y Alrededor Teníamos Un Estacionamiento Me Dicen Que Era Como Para 200 Carros Y La Gente Desde Que Entraba Al Estacionamiento Apenas Cerraban Su Carro Y Ya Venían Pero Encantados Venían Gozosos Un Edificio Que Era Judío Estábamos Dentro Y Veíamos A La Gente Que Venía Corriendo Apartar Lugar Y Me Dice El Judío Pues Que Les Das A Estos Y Les Dije Quieres Que Te Diga Que Les Doy Me Me Dijo Si Le Digo Les He Estado Dando Al Dios Que Llamó A Tu Padre Abraham A Ese Les Estado Dando Y El Hombre Empezó A Suspirar Profundo Y Me Dijo Que Si Le Digo El Dios De Israel El Dios De Jacob El Dios De Abraham A Ese Dios Les He Presentado Y Por El Corre Esta Gente Oh Bendito Dios Ya Les Voy A Terminar Ya Les Voy A Terminar Oiga Lo Que Dice La Palabra De Dios Que Preciosa Es La Palabra De Dios Versículo Dos Anhela Mi Alma Y Aun Ardientemente Desea Los Atrios De Jehová Mi Corazón Y Mi Carne Cantan Al Dios Vivo En Otra Biblia Dice Con Que Ansia Y Fervor Deseo Estar En Los Atrios De Tu Templo Otra Biblia Dice Deseo Con Toda El Alma Estar En Los Patios De Tu Templo Me Muero Por Llegar A Ellos Tú Eres El Dios De La Vida Por Eso Te Canto Alegre Hermano ¿Cuál Es El Versículo Y Ahí Vamos A Terminar Donde Dice Aún El Gorrión Hay Acasa ¿Cuál Es? El 3 ¿Qué Dice? Oiga Esto Aún El Gorrión Haya Casa Y La Golondrina Nido Para Sí Donde Ponga Sus Polluelos Cerca De Tus Altares O Jehová De Los Ejércitos Rey Mío Y Dios Mío Fíjese Bien Ahí Les Voy A Terminar Allá En Los Templos Viejos Católicos De México Eran Templos De Adobe Antes Unas Bardas De Este Grueso Mira De Adobe Las Forraban Con Lodo Y Eran Unas Tremendas Iglesias Como Eran De Tierra De Adobe Cuando Se Hacían Viejos Ahí Les Nacían Plantas Y Veía Una A veces Hasta Arbolitos Allá Creciendo Allá Arriba Y Cuando Tú Entrabas En Esos Lugares Viejos Encontrabas Muchos Nidos De Gorriones Muchos Nidos De Golondrinas Allá Adentro Y El Salmista Seguramente Que Veía Todo Aquello Y Decía Como No Vamos A Encontrar Bendición En La Casa De Dios Como No Voy A Buscar Estar En La Casa De Dios Si Hasta El Gorrión Busca Estar En La Casa De Dios Donde Pueda Criar Sus Polluelos En La Casa De Dios Dice La Golondrina Hace Su Nido Ahí Nacen Sus Críos Y Se Van La Casa De Dios Acoge Recibe Da Lugar Hasta 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 Esos Animalitos Que Andan Buscando Donde Esconderse Donde Estar Seguros Y Dice En La Casa De Dios Encuentran Ese Lugar Adecuado Y Yo Me Acordaba Que En El Templo Católico De Mi Pueblo Entraban Y Salían Los Gorriones Y Cantaban En Aquellos Templos Viejos Y Grandes Que Se Escuchaba Por Todo El Templo Se Escuchaban Los Trinos De Los Gorriones Se Escuchaban Como Se Oían Las Golondrinas Era Una Alegría Preciosa Como Que En La Casa De Dios Todo El Que Quiere Puede Llegar Para Esconderse Para Tener A Su Familia Feliz Segura Por Eso Dice Cuán Amables Son Tus Moradas Oh Jehová De Los Ejércitos Anhela Mi Alma Y Aún Ardientemente Desea Los Atrios De Jehová Aún El Gorrión Ayacasa Y La Golondrina Han Hido Para Sí Donde Pueda Dar A Luz A Sus Polluelos Cerca De Tus Altares Que Precioso Hermano Hermana Es Poder Darnos Cuenta Que No Estamos Aquí Porque Se Nos Ocurrió Reunirnos Déjame Decirte Yo No Puedo Invitarte Aquí A que Pierdas Tu Tiempo Porque Si No Hubiera Una Promesa De Bendición Si No Fuera Una Realidad Que Dios Está En Medio Nuestro Para Que Te Sacaba De Tu Casa En Estos Días Que Hace Frío Me Estás Entendiendo Hermano Cuando Yo Predico Hay veces Que Predico Guatemala El Salvador Honduras En aquellos Lugares Calientes Y la Gente Me dice Hermano Rodríguez Está sudando Mucho Y yo Les digo A mi Eso No Me Preocupa Porque Lo Más Glorioso Es Poder Sentir La Presencia De Dios Está Haciendo Frío Y Que Importa Entre Más Nos Adentremos En Lo Espiritual Menos Vas A Sentir Aquello Vamos A Envolvernos En La Presencia De Dios Vamos A Abandonarnos En La Presencia De Dios Y Vamos A Tener Una Respuesta Gloriosa De Parte De Dios Déjame Decirte Si Buscamos A Dios En Espíritu Y Verdad Algo Especial Tiene Que Suceder Cada Vez Que Nosotros Le Busquemos Ponte De Pie Y Vamos A Hablar Con Dios Ponte De Pie Y Dile Señor Permíteme Expresarme Como El Salmista Permíteme Descubrir Tu Presencia Señor Permíteme Experimentar Tu Gloria Permíteme Sentir Señor Algo Especial En Esta Noche Hay Algo Hermoso En Esta Noche Hay Algo Especial En Esta Noche Padre Celestial Señor Bendito Estamos Aquí En Esta Noche Señor Sabiendo Que Tú Eres Real Sabiendo Y Conscientes De Que Tú Estás En Medio Nuestro Señor Que Damos Gracias En Esta Noche Dios Mío Porque Tú Hablas A Nuestro Corazón Señor Yo Sé Que Tú Estás En Medio Nuestro Señor Queremos Tener La Experiencia Del Salmista Que Podamos Gemir Desde Lo Profundo De Nuestro Ser Por Tu Presencia Por Tu Gloria Señor Inúndanos Hasta Lo Más Profundo De Nuestro Ser Que Podamos Estremecernos Ante Tu Presencia Que Podamos Tener Revelaciones De Tu Gloria Que Podamos En Este Lugar Sentir Que No Estamos Solos Que Podamos Ver Señor Maravillas Milagros Prodigios Porque Tú Eres El Mismo Que Se Manifestó Al Pueblo De Israel Señor Aquel Que Tuvo Las Experiencias Gloriosas Pueblo 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 Pueblo